Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tu mesa me diste un lugar 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 De la sombra de muerte De la sombra de muerte Y si caigo o me pierdo, no me salgas carne No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre Cordero se dio en mi lugar Elijo por mi humanidad Mis ropas cambió, los pies me lavo Lo puedo dejar de cantar Pastor que mi alma buscó Toda mi culpa llevó Su gracia me dio nueva canción Lo puedo dejar de cantar Su nombre es poder, autor de la fe, me debo completo a Él El velo rasgó, su mano extendió, sea la gloria al Rey Sea la gloria al Rey Cristo Jesús, no me puedo callar Me dice aún antes de respirar Tú eres todo No hay nadie más En tu lugar En tu lugar León que valiente vivió El Dios que murió con pasión Mi alma salvó Mi alma salvó, Él resucitó, no puedo dejar de cantar Su nombre Su nombre es poder, autor de la fe, me debo completo a Él El velo rasgó, su mano extendió, sea la gloria al Rey Sea la gloria al Rey Sea la gloria al Rey Cristo Jesús, no me puedo callar Cristo Jesús, no me puedo callar Me dice aún antes de respirar Tú eres todo Tú eres todo No hay nadie más En tu lugar Inigualable amor En tu lugar Anclado en mi corazón En mi corazón En su lugar En tu lugar Mi vida entera te doy En mi corazón Toda mi adoración Sea la gloria al Rey Cristo Jesús no me puedo callar Revise aún antes de respirar Tú eres solo No hay nadie más En tu lugar Mesías me recogerá Las lágrimas Él secará Y todo el dolor terminará En la eternidad voy a estar No voy a dejar de cantar Dios de milagros Haz tu obra en mí Despeja mi duda Sé que estás aquí Dios de milagros Tú todo lo puedes Con una palabra Será suficiente Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Yo sé Por la fe Algo está Por suceder Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros Puedo sentir Tu Espíritu en mí El mismo que le levantó A Cristo Jesús Pues yo sé Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Yo sé Por la fe Algo está Por suceder Voy a adorar Su nombre exaltar Voy a adorar Al que vivo está El Dios de milagros Voy a adorar Su nombre exaltar Voy a adorar Al que vivo está El Dios de milagros El Dios de milagros Ven a este lugar En este lugar En mi corazón Que sea tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar En mi corazón Construye tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar En mi corazón Que sea tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar En mi corazón Construye tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar En mi corazón Que sea tu casa Tu casa, oh Dios Tu casa, oh Dios Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios El Dios de milagro Deja no sentirte Deja no sentirte Deja no sentirte Deja no sentirte esta noche Si no estás Si no estás aquí Moriré allí Al vivir sin ti No quiero más No quiero más de ti En mi Te puedo sentir Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mi Te puedo sentir ¿Qué sería de mí? Si no estás aquí Moriré allí Al viviré allí Al vivir sin ti Al vivir sin ti Quiero más de ti Quiero más de ti Dame tu vivir Te puedo sentir Yo quiero seguir Yo quiero seguir Tan cerca de ti Te puedo sentir Deja no conmigo Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mi Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Te puedo sentir Tan cerca de mi Te puedo sentir Deja no sentirte Levanto tus manos al cielo, vamos a decir Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí Señor esta noche Más que canciones y más que palabras Queremos decirte, que queremos sentirte Que sin ti Señor, somos como la pluma en el viento Que sin ti somos como arena en el desierto Que sin ti somos como pez que nada sin agua Levanta tus manos al cielo y con sus propias palabras Dígale Señor te quiero sentir Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, si puedo repetir después de mí Jesús Gracias por darme tu vida Por darme tu amor Habita en mi corazón Habita en mi corazón Yo te invito a que tú entres a mi corazón Hazte vida y realidad en mi corazón Perdóname Dígale perdóname Porque te he fallado Pero sé que en ti Solamente en ti Está mi fortaleza Y mi auxilio ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien puede decirme? Estás en cada temporada Mi constante nunca cambias Ahora aquí lo incierto Está haciendo, está haciendo, me lo muevo Y confío, yo confío En tu fidelidad, en tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado Y al mirar atrás Y al mirar atrás recuerdo Has sido fiel desde el comienzo Ahora aquí, yo confío Ahora aquí, aunque no entiendo Avanzaré sin miedo Avanzaré sin miedo Y confío, yo confío En tu fidelidad En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Y confío, yo confío Tú eres fiel Con mis ojos puestos en ti Y no temeré Pues tú eres fiel Con mis ojos puestos en ti La carrera en mi La carrera en mi La carrera en fe correré La carrera en fe correré Pues tú vas delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Y no temeré Y no temeré Pues tú eres fiel Dios es fiel Y confío, yo confío En tu fidelidad En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás No es más, y confío Y confío, yo confío En tu fidelidad En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Hoy venimos humillados Te exaltamos Eres santo Reamado Poderoso Dios Te sentiste De lo alto Por mí fuiste Involado Hoy cantamos De tu grande amor Que plantado fue El rucio a la muerte Que plantado fue Siendo inocente Que plantado fue El rucio a la muerte De tu pie Que plantado fue Quiero adorarte Por mí fuiste abatido Lastimado Lastimado Y ofendido Te entregaste Todo por amor Mi pecado Tú tomaste Así borraste Todo mi pasado Jesucristo Mi más grande amor Que plantado fue Que plantado fue El rucio a la muerte Que plantado fue Siendo inocente Que plantado fue El rucio a la muerte De tu pie Que plantado fue Que plantado fue Quiero adorarte La vida La vida La vida La vida La vida El eterno rey En la cruz venció El resucitó Te exaltó Ya Jesús ganó Su amor Triunfó Gracia derramó A mi corazón El eterno rey En la cruz venció El resucitó Te exaltó Ya Jesús ganó Su amor Triunfó Gracia derramó A mi corazón Que plantado fue El rucio a la muerte Que plantado fue Siendo inocente Que plantado fue El rucio a la muerte Que plantado fue Quiero adorarte Quiero adorarte Más Quiero adorarte Quiero adorarme Tú eres Ya ves, lo sé Sin ti, no sé cómo vivir Pasión de dos Tú y yo te puedo sentir Tú y yo, yo soy Junto a hablar de mi ser No hay manera que yo ni es que tú eres No hay manera que tu amor me enloquece No me digan que cariño me enloquece Mi vida sin su cara no te desmanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que tu amor me da la vida Si te daba mis años te agotaría Y es entonces cuando yo nada diría Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Una y otra vez Te quiero conocer Tú en mí La sola Y el compás Tú eres mi canción Del cielo, el sol Del pez, el mar De quien es Bogotá, Colombia De quien es Bogotá, Colombia Y el signo de mí No hay manera que yo ni que tú eres No es mentira que tu amor me enloquece No me digan que cariño me enloquece Mi vida sin su cara no te desmanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que tu amor me da la vida Si te daba mis años te agotaría Y es entonces cuando yo No me digan que no es cierto No me digan que no es cierto No es cierto Estás muerto No me caigo Lo que siento Lo que siento Lo que siento Aquí No hay manera que yo ni que tú eres Si mi vida te negara moriría Si es verdad que tu amor me da la vida Si te daba mis años te agotaría Y es entonces cuando yo No hay manera que yo ni que tú eres No hay manera que yo ni que tú eres No me digan que cariño me enloquece Mi vida sin su cara no te desmanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que tu amor me da la vida Si te daba mis años te agotaría Y es entonces cuando yo No hay manera que yo ni que tú eres A ver No hay manera que yo ni que tú eres No hay manera que yo ni que tú eres No hay manera que yo ni que tú eres No hay manera que yo ni que tú eres No hay manera que yo ni que tú eres No hay manera que yo ni que tú eres No hay manera 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 que tú eres Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino, sea tu voluntad En los cielos como en la tierra Y yo a nosotros hoy el pan de cada día Perdona nuestras deudas No nos dejes caer en la tentación Mas líbranos de todo mal Porque tuyo, tuyo es el reino Tuya toda la gloria Tuyo, tuyo es el poder Por todos los siglos para siempre Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino, sea tu voluntad En los cielos como en la tierra Ya no soy el pan de cada día Perdona nuestras deudas Perdona nuestras deudas Porque tuyo, tuyo es el reino Tuya toda la gloria Tuya, tuyo es el poder Por todos los siglos para siempre Por todos los siglos para siempre Porque tuyo, tuyo, tuyo es el reino Por todos los siglos para siempre Tuyo, tuyo, tuyo es el reino Tuyo, 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 tuyo Toda la gloria Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el alma que hable de él Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo residió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Fuemos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos dos amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que te ve Nunca más tendré no ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos dos amor Hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que te ve Nunca más tendré no ser Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Amor confiamos Y descans De morir En ti mis ojos Dios yo pondré No miraré atrás El pasado ya dejé Al ritmo de tu corazón Al ritmo de tu corazón No dará Mi futuro es Sin temor A tus brazos correré A ti Mira Entrégate Confiare Que tus planes Que tus planes sobrevienen A tu voluntad A tu voluntad A tu voluntad Guían Guían a ti Guían a ti Guían a ti A tu voluntad Alínea mis pasos Mi corazón No dudará Mi futuro está en ti Sin temor A tu voluntad A tus brazos correré Así, mira, entregaré, confiaré, que tú se me sube bien Haz tu voluntad Haz tu voluntad Guíame a ti, a tu verdad, alinea mis pasos Mi corazón no dudará, mi futuro está en ti Guíame a ti, a tu verdad, alinea mis pasos Mi corazón no dudará, mi futuro está en ti Sin temor, a tus besos correré A ti, mi vida entregaré Confiaré, que tus planes son de bien Haz tu voluntad Sin temor, a tus besos correré A ti, mira, entregaré Confiaré, que tus planes son de bien Haz tu voluntad 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 No, no, no 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 Son tus pisadas Mi destino Es tu meta La que los sigo Mis estrellas Son tus ojos Son tus ojos Que yo olvido No planeta En mi casa Y en tu casa Es donde vivo Tus pisadas, mi destino, es tu meta la que yo sigo Mis hasteas, son tus ojos, son tus ojos los que yo miro Tu planeta es mi casa, en tu casa es que yo vivo Es que yo vivo Yo quiero ser un espejo de ti Señor Yo quiero ser un reflejo de tu amor Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí Un reflejo de los cielos, yo quiero ser Y lávame, en las aguas de tu perdón Purifícame, limpia mi vida y corazón Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti Toma mi corazón y lávame Para cuantos es su oración Yo quiero ver el reflejo de tu santidad Y permanecer, abrazado de tu verdad Fórmame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí Un reflejo de tu amor Un reflejo de los cielos, yo quiero ser Y lávame, en las aguas de tu perdón Purifícame, purifícame, limpia mi vida y corazón Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti Toma mi corazón y lávame, en las aguas de tu perdón Purifícame, limpia mi vida y corazón Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti Toma mi corazón y lávame Amén 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 Amén